Justamente para platicar sobre estos problemas que pueden surgir en los trabajos tras infectarse de coronavirus, tenemos el gusto de platicar esta mañana con Omar Nassif, Director General de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Brenda, con mucho gusto de estar acompañándonos el día de hoy. Oye, pues te saludamos ahora a la distancia, ya nos habías acompañado en alguna ocasión aquí en el foro. Preguntarte acerca de este tema tan importante. Han determinado que el contagio por COVID-19 puede ser considerada pues una enfermedad del trabajo, ¿no? Y para esto se tienen consideraciones. Así es, en efecto, el marco normativo en materia laboral y en materia de seguridad y salud del trabajo en México ya contemplaba el COVID-19 como riesgo de trabajo. El día de ayer salió un comunicado de la Secretaría del Trabajo en el cual explicábamos cuál es este criterio, digamos, de esta visión jurídica. Y básicamente lo que comentamos es que en el marco del artículo 513, la fracción 136 relativa a la virosis ya podía contemplar al COVID-19 como riesgo de trabajo. La virosis es, digamos, un término que está dentro de este artículo de la Ley Federal del Trabajo que permite que distintas infecciones, distintas afectaciones pudieran reconocerse como riesgo de trabajo. Entonces tenemos hepatitis, rabia, neumonía, virus y otras. Dentro de esa categoría de y otras se contempla al COVID-19. A ver, para la gente que nos está viendo y que ha recibido un mal trato de la empresa o de su empleador a raíz de COVID-19, hay gente que ha perdido su trabajo incluso por tener que ausentarse y tener secuelas importantes del COVID. ¿Cómo lo protege la ley? ¿Qué mensaje les puedes dar a la gente que nos está viendo ahorita o qué recomendación? Bueno, es muy importante que todas las personas trabajadoras que nos observan desde casa tengan en consideración que la medicina del trabajo lo que busca es asociar, digamos, la enfermedad a la actividad que se está desarrollando en el trabajo. Entonces tiene que haber un nexo causal, como comentabas hace un momento, y poder probar que yo me enfermé, en este caso de COVID-19, con motivo del trabajo que estoy realizando. Esto quiere decir que no me enfermé en la calle, sino que me enfermé por estar desempeñando mi trabajo. En ese sentido, los criterios que publicó el IMSS en abril del año pasado, estos criterios de calificación para casos con coronavirus como enfermedad de trabajo, establecen cuáles son, digamos, estas condiciones que se tienen que cumplir para que las personas trabajadoras puedan entonces, ante el Instituto, solicitar el reconocimiento del coronavirus COVID-19 como una enfermedad de trabajo con todos los beneficios que establece la ley que tú mencionaste hace unos minutos. Ahora, ¿qué va a pasar con las empresas y los empleadores o los jefes, los patrones, que hayan corrido o despidan a una persona de manera injustificada por esto? Bueno, por supuesto, se podría configurar en tal caso un despido injustificado. Yo lo que le comentaría a todas es que el mismo procedimiento del Instituto, no solo a través de estos criterios, sino en general el proceso para la determinación de los riesgos de trabajo y las enfermedades del trabajo, establece un mecanismo a través del cual las personas trabajadoras se pueden acercar al Instituto. Y si se determina por la medicina del trabajo que, en efecto, hay un nexo causal y que la persona se infectó con motivo de su trabajo, pues puede dar pie a muchísimas consideraciones. Desde, por supuesto, los beneficios que tiene el Seguro de Riesgos de Trabajo a muchísimas otras, ¿no? Ya habrá que ver caso por caso. Claro. Oye, ¿en dónde podemos encontrar más información para la gente que nos está viendo y quiere ahondar un poco y ponerse en contacto con ustedes? Pueden, por supuesto, buscar en la página de la Secretaría de Trabajo. Emitimos este comunicado el día de ayer que expresa de manera muy sencilla cuál es esta adición normativa de la que ya hablábamos. Y también pueden acercarse a la página del Instituto Mexicano del Seguro Social para ver cómo funciona el Seguro de Riesgos de Trabajo. Y en dado caso, ¿cuál es el procedimiento que tendrían que seguir para solicitar la cobertura de este seguro? Claro. Bueno, te agradecemos muchísimo, de verdad, Omar, esta comunicación con nosotros. Esperamos también que haya sido de utilidad para usted que nos está viendo. De verdad, no se vale. No se vale. De por sí las situaciones están bien complicadas. Y hay gente que no ha sido empática en materia laboral con los que han padecido COVID-19. Te agradecemos muchísimo este espacio que nos has dado. Muchas gracias, Brenda. Bonito día.